¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigas y amigos, por aquí el Dr. Ivanevsky saludándoles, haciendo un pequeño en vivo. Y pues bueno, en esta ocasión es para platicar de un tema muy interesante. Me imagino que muchos ilustradores, ilustradoras sabrán de esto. Es algo que me habían compartido, amigos del Taller de Cómic, el sitio donde participan dibujantes y creativos de prácticamente todos los países de habla hispana y a donde llevamos los talleres de cómic. Y generalmente estamos hablando de los tópicos, ¿verdad? Del cómic, la ilustración, el bandera de cine, el tebeo, el manga, en fin, etc. Y llegó una noticia, ahí se empezó a platicar, de que la Secretaría de Educación Pública de México lanzaba la convocatoria a ilustrar los libros de texto gratuitos, a ilustradoras e ilustradores, a dibujantes, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es que esta Secretaría de Educación, que es una institución nacional de México, muy renombrada y fufurufa y lo que tú quieras, lanza una convocatoria dirigida a todos los artistas visuales del país, a quienes invita a participar con un trabajo de su autoría. Para escoger las portadas de los libros de texto gratuito. Mira nada más qué categoría, pero qué categoría. Fue esto a través de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y la Estrategia Nacional de Lectura. ¡Santo Dios! La Estrategia Nacional de Lectura. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Nombre, no. Redoble de tambores, platillos, sonajas y todo lo demás. Bueno. Donde la CEP publica esta invitación, que busca darle una nueva imagen a los libros de texto gratuito. Una imagen que, bueno, ya verán, ya verán qué imagen. La cual debe de enriquecer, ejemplificar y apoyar los contenidos de los materiales educativos dirigidos a alumnos de varios grados escolares. De acuerdo con lo escrito en dicha convocatoria, las obras enviadas deben de ser originales. Fíjense nada más, ¿eh? Ahora sí que con... Piden, hacen petición bien, ¿eh? Lo que es hacer las cosas bien, Secretaría de Educación Pública. Mis felicitaciones. ¡Aplausos! Todos piden las cosas como se debe, con categoría. Saludos a todos y disculpen que no me haya peinado, pero para estas noticias no conviene ni hacerlo. Bueno. Dice, deben de ser originales, evitar estereotipos, mostrar la equidad de género, promover la multiculturalidad. Hazme el fregado favor. Estas noticias a mí me dan risa. No me molestan como algunos compañeros, pero entiendo la molestia. La entiendo perfectamente. Dice, la multiculturalidad y la inclusión en todos los aspectos. Safe Space. Safe Space. Así como el respeto. Exigimos respeto. A los derechos humanos y promover la sana alimentación y un cuerpo saludable. Es nada más que... Pero qué redacción, ¿eh? Qué redacción. Maravillosa. Por parte de la Secretaría de Educación Pública y anexas y todas sus liendres que están ahí trabajando. La verdad es que la convocatoria esta parece muy atractiva, ¿verdad? Porque está abierta a pintores, a ilustradores, en fin, a todos. Pero, pero no hemos leído las letras pequeñitas, las letras chiquitas de la convocatoria. Lo pequeñito, la miniatura. El detallito. Ay, santo, Dios de veras. En caso de que alguna de tus creaciones maravillosas en donde hayas dedicado tiempo sea elegida por parte de esta convocatoria, el participante recibirá a cambio de su trabajo una constancia, ¿sí? Por sus materiales visuales. Una flamante constancia, ¿sí? Avalada por la Secretaría de Educación Pública. Esto va a tener valor curricular. No. No, 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 no. Bueno, tiraron la casa por la ventana. Aventaron la casa por la ventana. Una constancia con valor curricular por parte de la SEP. Cuidado, cuidado. Palabras mayores, ¿eh? Cuidado. Por parte de la Dirección General de Materiales Educativos. Hombre. Así como un ejemplar, un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración. Y su crédito. Tu crédito, chavo. Tu crédito, pibe, che. Buenísimo. Y es que, pues bueno, la SEP piensa, yo me imagino, que los ilustradores, que las ilustradoras, que los dibujantes, que los artistas, pues viven, pero por supuesto que del crédito. Así como los libros de texto son gratuitos, que se pagan con impuestos, no los regala el gobierno, así mismo, ha de pensar que los artistas y los ilustradores también hacen sus obras por amor al arte. Es gratuito. Este, a mí me parece una basofia, un bodrio, algo vomitivo, una basura. El hecho de participar en convocatorias donde te dan el famoso crédito o fogueo, en mi opinión, es respetable cuando no se aprovechan de tu trabajo. Sí, porque hay muchas convocatorias gratuitas, hay colaboraciones gratuitas que yo hago y que todos hacemos. Por supuesto, por favor. Es lo, vamos, no hay que tener un signo de pesos en la frente. Pero hacer esto, cuando tienen un presupuesto designado para hacer estas obras con la calidad que debería de ser, es una burla. Esto no puede ser. No puede ser que, no me imagino al secretario de Educación Pública, no me imagino a las personas que trabajan ahí en la Secretaría de Educación, que no tengo el, afortunadamente no tengo el disgusto de saber ni sus nombres, en su casa los conozcan. No me los imagino trabajando gratuitamente. Por amor a la multiculturalidad, a la inclusión y todo eso, no me los imagino así. Entonces, pues me parece una vergüenza, una vergüenza por parte de la Secretaría de Educación Pública. Espero que este video lo compartan, amigas y amigos, por todos lados, para evidenciar lo asqueroso de su trabajo. Me parece, por decirlo menos, asqueroso cómo se mueve esta comisión de libros de texto gratuito. Por supuesto, con mucho aprecio, con respeto, con cariño, les mando este mensaje a todos los que laboran ahí. A mí me parece que hacen esto con las patas, evidentemente. Todo trabajo no pagado no es trabajo, es hobby. Me parece que es una burla, es una mofa, por decirlo menos. Y bueno, yo tengo la fortuna de que no tengo el conocimiento ni de quién se hizo cargo de esta cuestión. Pero a la Dirección General de Materiales, a cargo de Max Arriaga, mi estimado Marx, qué papelazo, qué papelazo tan vergonzoso, tan bajo. Oye, dales aunque sea para el refresco, ¿no? A tus ilustradoras, ilustradores, dales para el refresco, dales para el camión, amigo. No te veas tan miserable, Marx. Y bueno, esto nada más quería dejarlo ahí como comentario. Evidentemente no estaré invitado a las convocatorias de la Secretaría de Educación Pública. Les agradezco. Prefiero conservar mi trayectoria... Bueno, tendré que privar mi trayectoria personal de tener la certificación y el valor curricular y la constancia que emite, que emana de este sacrosanto templo de los saberes, que es la Secretaría de Educación Pública, y de la Dirección General de Materiales, a cargo del flamante Max Arriaga. Pero me parece una bajeza. Amigas y amigos, platíquenme aquí en los comentarios. Abramos la conversación. ¿Qué les parece de estas convocatorias gratuitas de instancias, empresas, privados y públicos que lanzan convocatorias aprovechándose de tu trabajo? Vuelvo a repetir, no estoy en contra de que colaboremos, demos, nos demos a causas buenas que muchas veces no tienen los recursos, que apoyes y que sirvas a este mundo para ser un lugar mejor. No tener un signo de pesos en la frente para vender todo lo que hagas. Pero esas instancias que tienen presupuestos, que los destinen a sus cuates, o que ganan unos sueldazos, o que tienen lana. Yo lo sé. Y lo sé desde adentro. O esas instituciones, ¿no? O esas empresas que lanzan certámenes ahí para que participes y no te da nada y se aprovechan de tu trabajo, me parece una bajeza, una vileza, y pues yo te invito a que no participes. Si tú estás empezando, no tiene caso que empieces así. No tiene caso que empieces con explotación. Sí hay que pagar un precio cuando tú empiezas, cuando te estás fogueando. Sí, por supuesto, tienes que empezar cobrando poquito para darte a conocer y ya después empiezas a tener un renombre, un calibre. Pero esto, esto no entra en esa categoría. Esto es una institución con recursos federales que lanza una convocatoria pichicatera, pinchurrienta y deleznable. Una basura, un asco. Bueno, desde aquí ese es mi comentario. Para los amigos del Taller de Cómic y para toda la comunidad, compártanlo, viralícenlo. Ojalá que le llegue a la flamante Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública Multicultural y Anexas. No un plus ultra. Les mando a todos un abrazo y, pues bueno, a mis amigas y amigos ilustradores, porque esto se ha viralizado en Twitter, se ha viralizado en otras redes. No conviene enojarse con esto. Es parte de lo mismo. Tenemos que trabajar para valorar nuestro trabajo y eso empieza en nosotros. Que salgan convocatorias de este tipo, de este tipo de bodrios, como es la CEP, no me espanta, no me asusta, no me saca de mi asombro. En realidad esto y más se ha visto. Pero, pero, lo que sí tenemos que hacer es empezar nosotros por valorar nuestro propio trabajo. Trabajo, valórate, tú, tú, tu propio trabajo, valórate, este, cuida lo que haces. ¿Estás empezando? Ok, cobra poquito, cobra lo justo, de acuerdo a tu tiempo, eres un desconocido, una desconocida aún. Bueno, pero, pero sí cobra, sí cobra por tu trabajo, tu tiempo tiene valor. Y si alguien no valora tu tiempo, entonces no vale nada, ¿sí? No vale la pena lo que estés haciendo. No, qué hermoso, qué maravilla. Sí, pero si no valoras en un centavo lo que tú estás haciendo, no vale para esa persona un centavo lo que tú haces. ¿Qué opinan? Dejen aquí los comentarios, nos vemos. Y tu mejor dibujo no pagado, espero que no sea el próximo. ¡Gracias!